Ya Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Moría por tus amores Y era cierto Mi vida Sabes Como era Y enseguida Con esa canción En el tiempo en que yo he enamorado Aún no sabía Hasta cuatro Por esta canción Cuatro Cuatro por ilusiones Lat para tus amores Curta ¡Corten!